Ya mero se va Andrés García, por ejemplo. ¿Ya se va Andrés García? Sí, sí, Andrés García no dura mucho. ¿En este año? En este año se va Andrés García, va a morar por el que no pase, pero está marcado en su letra, en su obra. Entre los artistas van a tener un descenso, por eso los artistas tienen que echarle muchas ganadoras, vienen cosas buenísimas, que los artistas yo diría que se cuidan muchísimo con su salud. Si los artistas se están muriendo, algunos, es porque andan muy despistados, están muy estresados, hay muchos contratos, hay muchas cosas que ellos tienen que cumplir. Y dentro del espectáculo, sí, puede haber una muerte muy pronto, y una persona mayor que tiene que cuidarse muchísimo para que no pasen al otro lado del mundo. ¿Quién te gustaría que yo te dijera? ¿Cómo sería esta...? ¿Cuál de los artistas quería que yo te dijera? Bueno, hablando de gente grande, como dice, de gente mayor, pues aquí tenemos a nuestra diva Silvia Pinal. Ok. Silvia, bueno, que sabe quién es, qué ve para ella, porque pues también está de repente malita de salud, pero anda de arriba para abajo. Ya mero se va Andrés García, por ejemplo. ¿Ya se va Andrés García? Sí, Andrés García no dura mucho. En este año se va Andrés García. Vamos a orar por el que no pase, pero está marcado en su letra, en su oráculo, por el nombre que comienza con A. A es prioridad, dentro de la letra de la numerología, que el A viene siendo el 1. Entonces, por su nombre, él marca muerte este año. Silvia Pinal también puede entrar en un descenso a través de un árbol respiratorio. Tiene que tener mucho cuidado ella, si no la están alimentando bien. Yo digo que sí, porque sus hijos lo quieren muchísimo, pero también ella está marcada para este año. Andrés García y Silvia Pinal. Ojalá que no. Voy a orar para que no pase, pero está marcado en su letra.